... Seguidamente también tendremos la intervención por representante del área de salud de Chimaltenango, licenciada en el cobro. Buen día para todos. Quisiera que pudieran poner atención de estas palabras. El cáncer es hoy en día una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad en todo el mundo. El aumento de la carga del cáncer supone una amenaza al desarrollo a nivel global y un 64% de las muertes ocurren en los países en desarrollo. Según Globocan 2012, un estimado de 14.1 millones de nuevas casas de cáncer y 8.2 millones de muertes relacionadas con el cáncer. Ocurrió en el 2012. Las proyecciones para el año 2025 prevén un incremento sustantivo a 19.3 millones de nuevos casos de cáncer por año. El 70% de los cuales se encontrarán en países en desarrollo. Por esa razón es que se está implementando esta estrategia para la prevención del cáncer de la matriz. Quisiera agradecer a las madres que nos están acompañando, al señor director por la anuencia, a mis compañeros del centro de salud, y también aquí al doctor Maxur en el centro materno. Aprovechen. Yo creo que Patsún es un municipio fortalecido. Ustedes tienen dos servicios. Está la atención materna. A sus hermanas, cuñadas, familiares, amigos, a los de la iglesia, también infórmenes. Aprovechen. Son personas profesionales. El centro de salud también tiene varios servicios. Son 22 programas. Está lo del agua, la vacuna, está lo de salud reproductiva, saneamiento ambiental, y muchísimos programas. Creo que este municipio ha sido bendecido, fortalecido, y ahora con esta nueva vacuna. Así que a las madres que nos acompañan, no tengan temor al decir, yo no voy a vacunar. ¿Para qué servirá esa vacuna? ¿Verdad? Porque hemos escuchado de varios comentarios que no quieren vacunarse porque ellos creen que la vacuna es algo. Cada nuevo, digamos, cada nueva vacuna que viene, si se recuerdan, cuando vino la SPR, decían, ¿pero para qué? ¿Será que es útil o no es útil? La verdad que esto, lo que yo les leí al inicio, hay muchos casos de cáncer. Aquí, específicamente en Patsún, han fallecido mujeres jóvenes de 20 años, de 25, de 28, ¿sí? Que han dejado niños huérfanos. Entonces, ustedes como madres, vayan y repliquen esta información. Ustedes son privilegiados, ¿verdad? Porque están recibiendo esta información. Yo sé que tienen suegra, una madre, una hermana, una cuñada, ¿sí? E hijas, ¿verdad? Ya Darling, estaba, Darling le estaba dando ahí unos mensajes. Si nosotros amamos a nuestras hijas, a nuestras hermanas, cuñadas, informemos, informemos, contemos, ¿verdad? Esta información que es bien importante. Entonces, un saludo cordial de parte de la Dirección de Área de Salud de Chimaltenango. Para nosotros, pues, es un privilegio el poder estar acá con ustedes, compartir esta información. Muchísimas gracias. No le niegues la oportunidad a tu hija de vivir sana. Vacúna. Tendremos la presentación a la concurrencia del objetivo de la campaña de vacunación a cargo del doctor Agustín Merzú. El tiempo es para él. Recibámoslo con fuertes aplausos, niños. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cuántos padres y madres de familia vemos aquí ahorita? Levantemos la mano. Muchos, ¿sí? Ahora bien, quiero que levanten la mano. ¿Cuántos padres o madres de familia saben del por qué esta vacuna? Levantemos la mano. Ni uno. Dos o tres, más o menos. Bueno. El propósito de hablarles un momentito el día de hoy es para que ustedes tengan claro del por qué esta vacuna y por qué solo las niñas a partir de los 10 años. Seguramente tienen dudas y seguramente más de alguien les han dicho cosas que no son ciertas. No me dejarán mentiras. A mí me gustaría, por favor, si tuvieran dudas, quisiera que lo exteriorizaran. Para eso estamos. Para que ustedes tengan plenamente claro el propósito de la vacuna. Y para que ustedes se convenzan de que este es un beneficio para nuestras niñas que van creciendo. Déjenme decirles que la vacuna en otros lados del mundo se ha estado aplicando a partir del año 2006. Imagínense. Nosotros acá estamos implementando esta vacuna hasta en el 2017. Llevamos más de 10 años de atraso en cuanto a la administración de la vacuna comparándonos con otros países. ¿Cuántos de nosotros acá presentes conocemos a alguien que haya padecido de cáncer o se haya muerto de cáncer del cuello de la matriz? Levantemos la mano. Bueno, por lo menos yo este año ya he visto tres. Una vi el día de ayer. Ya la vi, ya con un cáncer bien avanzado. Ella confundida. No sabía ni qué hacer. Solo le dieron la notita de que tenía que ir al INCAN y no había ni qué hacer. Y vino acá con nosotros ayer para decirnos qué podíamos hacer por ella. Pero ella ya tenía todas las notas, todo listo para ir al INCAN. Entonces, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida vamos a conocer a alguien que se vaya a morir por cáncer o que tenga cáncer. Pues el propósito de esta vacuna es que nuestras niñas que vayan creciendo ahora, se le da la oportunidad de que no padezca de cáncer. Esta vacuna lo que va a hacer es prevenir, como las otras vacunas que se les han administrado. Va a prevenir para que el virus, el microbio que provoca el cáncer, no dé la posibilidad de entrada a su cuerpo y que no sea otra paciente más que tengamos que tratarla por cáncer. La vacuna realmente está diseñada no solo para las niñas de 10 años. Desafortunadamente, el ministerio no tiene la capacidad económica para comprar la vacuna para todas las niñas que vayan creciendo. Porque la vacuna está diseñada para edades desde los 9 años hasta los 14. Se supone que a esa edad las niñas no han tenido su primera experiencia sexual. Sin embargo, también la vacuna se puede administrar hasta los 26 años. Toda aquella paciente que no haya tenido vida sexual. Pacientes que hayan tenido ya vida sexual, desafortunadamente ya no se puede. Esta vacuna prácticamente es para prevenir, no es para tratar a aquellas pacientes que hayan tenido contacto sexual y que hayan padecido en algún momento del microbio que provoca el cáncer de la matriz. Hoy en día sabemos muy, muy bien que el cáncer de la matriz lo provoca un microbio que se llama el virus del papiloma. El virus del papiloma se ha visto que el 100% de pacientes que padecen de cáncer de matriz es dado por este virus. Entonces, la vacuna afortunadamente nos va a proteger, va a proteger a estas niñas contra estos virus. Entonces, ese es el propósito real de esta vacuna, no es ningún otro propósito. No me dejarán mentir que han estado hablando o ya están hablando de esta vacuna que se le va a administrar a las niñas para que no tengan muchos hijos o que se les va a esterilizar. Todo eso se ha estado hablando de la vacuna y definitivamente no es así. La vacuna, déjenme decirles que en lo privado realmente resulta muy caro. ¿Cuántos de nosotros tenemos a la mano para la vacuna, para una de nuestras hijas, si sabemos que vale 3.000 quetzales las dos dosis? Yo creo que no todos lo tenemos. Entonces, cada vacuna le cuesta al ministerio más o menos esa cantidad. 1.400 yo creo que está valorada la vacuna. Y solo son dos dosis, serían 2.800 quetzales. Y si tenemos varias niñas, el costo aumenta. Entonces, por eso es que les recalcamos que ustedes aprovechen la vacuna. Si tienen niñas de 10 años o que vayan a cumplir 10 años pero que no estén estudiando, igual llévenlas al centro de salud porque el centro de salud y aquí en la maternidad vamos a tener a disposición la vacuna. Esperamos que la respuesta de la población sea la que consideramos que tomen conciencia y que busquen la vacuna. El ministerio va a responder dependiendo de la respuesta de la población. Si la población no busca la vacuna, en definitiva el ministerio tampoco va a invertir para que tengamos más vacuna. Así es que yo los insto a que por favor hagan conciencia, pensemos en nuestras hijas que van creciendo y que nosotros querramos que en ningún momento padezcan de cáncer del cuello de la matriz. Una duda tal vez muy importante, se le podrá poner a los niños también. Si tienen realmente el dinero para sufragarlo, lo pueden también administrar a sus hijos, a los niños, porque también se les puede administrar. Sin embargo, el propósito del ministerio es con las niñas, porque son las mujeres las que desafortunadamente padecen más problemas de cáncer de matriz, porque solo las mujeres tienen matriz, los hombres no. Pero, pero, los hombres desafortunadamente somos los que más transmitimos estos microbios a las mujeres. ¿Sí? Y entonces también se puede usar para los varones, pero eso sí no lo tiene contemplado el ministerio. Así es que, por favor, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta con respecto a la vacuna, pues no duden en exteriorizarlo, que para eso estamos, para despejarle de las dudas. Si no es así, yo les agradezco que ustedes tomen conciencia, y si están acá es porque son responsables y quieren a sus hijos y quieren el bienestar para el futuro de ellos. Así es que, muchas gracias. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pues estamos plenamente con el conocimiento como para despejarles de esas dudas. Y si es...